Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia de Blocks Royale, donde conseguiremos la corona nebulosa blanca, completamente gratis. Aquí en el botón del icono de Free UGC, nos dice, que deberemos llegar al nivel 15, para poder reclamarlo. El objetivo para subir de level, es jugar batallando, con un jugador rival de tu servidor. Deberemos presionar el botón azul de batalla, para ir a jugar. Una vez dentro del juego, nos colocaremos en una posición, donde alejaremos la cámara para divisar mejor nuestro panorama. En esta batalla deberemos derrotar al enemigo, destruyendo sus tres torres. Y eso lo haremos, con nuestras tropas de soldados, que se muestran abajo como unas cartas. Le daremos click a una de las cartas, y luego le daremos otro click en un lugar de nuestro territorio, para mandarlos a pelear. También habrá una cartas con hechizos, donde podremos hacerle daño directamente al enemigo. Bueno amigos, tenemos nuestra primera victoria. Luego te saldrá algunas recompensas, y el más importante de ellos son los cofres. Ahora vayamos al icono de las tropas, aquí se muestran todas las cartas que tienes. Luego nos dirigimos a la pestaña de los cofres, para abrir el que nos regalaron. Le hacemos click, y lo abrimos, nos saldrán muchas recompensas. Y miren, nos salió el noob con globo. También se pueden comprar cofres pero son con robux. Te saldrán mejores recompensas. En la pestaña de megatropas, estará tus mejores soldados más fuertes. Ahí está el noob con globo que me salió en el cofre. Podemos agregar a la lista de abajo, las cartas que utilizamos para la batalla, dándole click al botón azul. En el icono de las misiones, te saldrán algunas recompensas para reclamar, cuando hayas cumplido algunos objetivos. En este lugar te puedes fijar en qué nivel vas. Si ya llegaste al nivel 15 que te piden, te vas al icono de Free UGC, donde podrás reclamarlo. Yo recién estoy empezando. Así es que me falta mucho. Eso fue todo amigos, que tengan suerte, y hasta la próxima.